A 4.300 kilómetros de Argentina se encuentra Ecuador. En Ecuador existen muchas comunidades quichuas que mantienen vivas sus tradiciones. Hoy somos invitados a conocer al pueblo quichua de Rucuyaya y sus costumbres. Yo soy Daniela Holguín, yo soy de aquí de Quito, Ecuador, y ahorita estamos en la provincia del Napo, en Tena, específicamente en Rucuyacta, el asentamiento más antiguo de aquí, de esta zona de Tena. Bueno, ahorita estamos en la guayusa Upinahuasi, que es la casita donde se toma la guayusa. Vamos a hacer un ritual, una ceremonia de guayusa. Yo me llamo Maximiliano Francisco Chihuango Tunay, y aquí me llamo Yaya Urco. Urco es montaña, entonces yo para no olvidar mi costumbre, todo eso, yo me puse Yaya Urco. Como estaba aquí, yo siempre he mantenido mi costumbre, mi cultura, mi dialecto, ¿no? Entonces yo no quise olvidarme, costumbre de mi padre, los consejos, entonces he mantenido, ¿no? Entonces yo, yo, mi trabajo, hago aquí, le ayudo a otras personas, amigos, ¿no? Hago, hago ceremonias de guayusa, hago ceremonias de ayahuasca, y también tengo, atrás tengo un cajón de vapor con plantas medicinales. Bueno, aquí podemos observar la hoja de guayusa, como decía, la hoja de guayusa es muy importante para nosotros y sagrado. Las propiedades son lo más importante, o sea, le energiza, le da la fuerza, poderío para poder. Uno, espiritualmente, tanto moralmente, le tiene aliviado el cuerpo, entonces más da esa buena energía para poder hacer algún trabajo, alguna cosa. Yo tengo un camino, una meta largo, yo tengo que llegar más allá. Entonces eso es la visión, ¿no? Entonces ahora, en ese trayecto del camino, en esa meta, hay mucha gente que necesita ayuda, ¿no? Entonces yo le ayudo, hago, hago la limpia, además de energía, es que alguien necesita un masaje, hago el masaje, pero yo nunca curo, ¿no? Esa palabra es medio, curar eso, porque ese es un poco, no hablar, ¿no? Pero yo siempre, yo ocupo mi, 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 mi habla, ocupo, yo siempre ayudo. Bueno, agradecer por la visita de ustedes, que han venido a conocer nuestra tradición, nuestra cultura, más que todo, han venido a visitar desde el país tan lejano y agradezco muchísimo por la visita. El turismo es una forma de mantener viva la cultura. Turismo comunitario Sacha Huayzi es un emprendimiento que comparte la riqueza de su cultura y cómo ésta se fomenta en la naturaleza que la rodea, su hogar. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la Comunidad 9 de Junio, Emprendimiento Turístico Sacha Huayzi. Aquí nosotros trabajamos conjuntamente con las mujeres, niños y jóvenes también. Bueno, aquí nosotros en esta casa, en la choza de presentación, nosotros presentamos lo que es la cultura de nosotros, aquí lo que existe aquí. Mi nombre es Florinda. Aquí nosotros elaboramos la fibra, ustedes ven aquí, esto para hacer, coge cinco días, que se llama pita. Entonces, con esos materiales nosotros hacemos lo que ven ustedes, estas gargantillas, manillas, también aquí arretes, cintilla, aquí trabajamos con shigra. Bueno, muy buenas noches. Y mi nombre es Aide. Voy a hacerles conocer a ustedes sobre la huayuzupina. Nosotros levantamos a hacer la huayuzupina a las tres de la mañana para compartir sueños, historias de la comunidad, las vivencias de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y también la huayuz es muy importante para nosotros, que somos gente quichua, para tener mucha energía, para tener mucho ánimo en el trabajo, para salir con mucha energía a nuestras actividades de trabajo, como por ejemplo la chacra, las actividades que tenemos en nuestra comunidad. La cueva del templo ceremonial es una cavidad natural situada en la comunidad de Mondayacu, en el centro sur de la provincia de Napo, en la región amazónica del Ecuador. Es un lugar mágico para relajarse y despejar la mente. Bienvenidos a las cavernas de Chiquil y Elefante. Bueno, aquí nosotros ofrecemos senderos, laberintos, rocas petrificadas. Y aquí también existe ayahuasca, que saben hacer limpieza dentro de las cavernas. Entonces, o sea, mi papá es el que trabaja de chamanismo aquí. Mi nombre es Francisco Augusto Crepa, yo trabajo así, dueño de la propiedad, y también me he dedicado a hacer una limpia, cuando se hacen unos, hacen los sarnos, a veces hacen unos malos, unos que tienen problemas, eso yo he hecho bien, y también yo soy de trabajar de 20 años, ahorita tengo como 65 años. Bueno, aquí ya llegamos en Guaua Templo, porque aquí dentro de las cavernas, que saben hacer el chamanismo, entonces que tenemos algo que está enfermo, entonces empiezan a hacer una curativa aquí dentro de las cavernas. Entonces, por eso se llama, en las cavernas se llama Guaua Templo, y que saben hacer el ceremonio de aquí. Para una persona que cree bastante en estos temas alternativos, nosotros venimos tratando de buscar, de encontrar lugares como estos, lugares un poco apartados, lugares un poco más energéticos, en donde se puede hacer este tipo de ceremonias, nosotros en el momento no lo hacemos por si acaso, y es algo que siempre hemos querido hacer, y andamos que buscamos, buscamos, queremos hacer, y veo que han avanzado, están haciendo ya cosas así aquí. A mí personalmente me ha gustado bastante aquí, más que nada siento ahorita bastante calma, bastante tranquilidad. Yo como guía, lo que trato de hacer es interferir lo menos posible con las culturas en las que me contacto, especialmente con los quichuas que son los que están aquí, que para mí son como gente sabia, gente que está luchando por mantener viva su cultura, y eso es lo que yo trato como de brindar al turista, solamente una experiencia de lo que ellos están viviendo y haciendo por la tierra. Queremos acercarte más y más propuestas. Seguinos en Facebook como Turismo Interoceánico, en Instagram como arroba turismo interoceánico, o ingresá a www.turismointeroceánico.com para viajar, sentir y soñar. Turismo Interoceánico, países con una misma esencia. Solares de Bariloche, ubicado en la entrada de la ciudad turística a la altura del Mbapp y a pocos minutos del centro cívico, es un barrio privado, pensado para la calidad de vida y la seguridad de la familia. Una de las mejores opciones para vivir Bariloche, también para invertir. Visitanos en www.espaciospatagónicos.com 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 www.espaciospatagónicos.com